Tú... Ya Buenas cabros Hoy yo les voy a enseñar a hacer efectos vibrato en el autotune Corte Gnat Ehm Y si no saben que efecto es Este, mira Básicamente Es que hace que vibre la voz Mira, mira, escuchen Yo sé que tú Quieres hacerlo conmigo Aunque seamos Amigos Yo sé que tú El tú Es así como vibrato Ya, vamos a hacerlo, miren Porque miren Primero que nada Ehm Ehm, acá van a su Canal de voz, espérense Y yo ocupo esta cadena, si la quieren Dejen un comentario nomás Y yo la tiro por Por el media fire La tiro por el media fire Y se la tiro en el comentario nomás Fijaos Y era La cadena de voz Y para eso Para el efecto de vibrato Tienen que tener el autotune Creo que puede ser cualquiera De hecho Creo que se puede estar en el 8.1 De hecho Y bueno No sé cual sea este No sé ni que autotune tengo Pero bueno Ehm Lo primero que tienen que hacer Si es que Tienen el mismo que tengo yo Porque no sé si se puede Con otro Nos sirva Ehm Se van avanzado Y donde dice vibrato Acá Vibrato Y acá en shape Lo van a tener en off Y lo van a cambiar A esta onda A una onda Seine y tal Porque Esta suena como El hoyo Así que eso Y otra cosa Tienen que tener el autotune Al mil casi Porque Porque si Porque si no Nos da tantos aspectos de vibrato Y acá en el raid Ehm Pueden elegir Ehm 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 La velocidad del 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 vibrato Miren por ejemplo A ver Pueden seleccionar Una parte del vibrato Activa Y si yo me voy acá al raid Y lo subo Va a estar más rápido Miren Ehm 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 Y bueno, la otra perilla no sepa bien para que sirve, pero yo lo dejo así nomás como está y le subo o le bajo el ritmo nomás y le pongo el shape en seno y tal, y eso cabrón, ahí tienen la data. Y también, 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 también para que le agarre más efecto vibrato, acá ustedes se van a la voz grabada y ya están al final ya, así que no lo hago, pero bueno, ustedes se van acá a la vocecita, le dan click acá en la onda de audio, y le dan a pitch core sample, o se van directamente al sample, le dan click derecho acá y edit in pitch corrector, y se vienen para acá, y después de que ya, si es que salen o si no, bueno, le dan acá, variación, va a estar así, y se la bajan todas, porque mira, así con variación, y se la bajan todas, es para que, como que, no tenga el vibrato que ustedes le dan, y quede con solamente el vibrato de autotune, entonces, así quedaría sonando así. Tú, tú, yo sé que tú quieres hacerlo conmigo, aunque seamos amigos, yo sé que tú quieres hacerlo conmigo, aunque seamos amigos, ay baby. Y eso, cabrón, espero que les haya gustado el video, siganme en Instagram, eh, y eso, cabrón, siganme en Instagram, que ahí voy a estar tirando más data, y déjenme en los comentarios que otro tutorial les gustaría que hiciera, por favor, y eso, ahí les voy a dejar el, la cadena de voces en, en el comentario fijao yo gacho, así que, eso. Gracias. 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 Gracias.